La comunidad inmigrante sigue de cerca el avance de la reforma migratoria, mientras que miles de estudiantes del sur de California ponen sus ojos detrás de una cámara de celular o video. Y como nos explica Julio César Ortiz, se disponen a contar historias de la comunidad indocumentada. Cada inmigrante indocumentado tiene miles de historias que contar, que nacen de la experiencia que ha vivido en este país, desde los campos de cultivo hasta las calles donde jornalean. Este es solo un ejemplo de lo que cientos de miles de estudiantes pueden grabar y someter a un concurso de video titulado Cortas y Fuertes, donde con un video de menos de tres minutos relatan una historia que hable de la realidad que vive el indocumentado. Que proyecten, que expresen las familias de inmigrantes, los trabajadores inmigrantes, las aspiraciones de los inmigrantes. Este proyecto sobre inmigración... Hoy se lanzó la competencia que está abierta para todos los estudiantes de primaria, secundaria, preparatoria y colegios. Y aunque el premio mayor es de dos mil dólares, los participantes tratan de darle voz al que por años no la ha tenido. Nosotros les prestamos la voz de nosotros para que ellos confíen en nosotros y para que nosotros digamos sus historias y decimos qué es lo que sienten, el sufrimiento que sienten, el miedo que la policía siempre los andan buscando. Siendo California uno de los estados con el mayor número de inmigrantes en todo el país, este concurso se convierte en uno de los más importantes para los que pelean por una reforma migratoria en este verano. Ya que un video de tres minutos podría ser el agente de cambio para convencer a los que no quieren aprobar una reforma migratoria. Los estudiantes, ya sean de la secundaria o del colegio, siempre son la conciencia del país. Nos dice cómo va el futuro. Así es que en este país, en este estado, en este distrito se conoce la fuerza de la comunidad inmigrante. Es que un congresista no tiene en sus ojos los lentes de realidad que un menor tiene y que lo ha convertido en testigo de la necesidad de una reforma para un ser querido. Queremos que ese debate sea por medio de los ojos de un niño de ocho años o un joven de 22 años. Ellos nos pueden presentar la verdad de lo que es inmigración y lo que son los inmigrantes a este país. Esta competencia aceptará videos hasta el 16 de agosto y se pueden someter formatos de videos de celular, cámaras fotográficas, videocámaras y tabletas. En Los Ángeles, Julio César Ortiz, Noticias Univisión 34.